De Apolinar Perdomo, tú. Va perfumando la voluble brisa, tu grato olor de carne y de limpieza. Y parece que escondes en tu risa una vaga penumbra de tristeza. Tu sonrisa se alumbra en tu belleza cuando la pena cruel te martiriza. Mas si una dulce placidez te besa, tu belleza se alumbra en tu sonrisa. Cubres con un romántico idealismo tu oculta sed de amar como tú quieres. Pero a veces, fugados de su abismo, se te van a los ojos tus quereres porque es al fin tu corazón lo mismo que el corazón de todas las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias!